La familia socialista, la familia socialdemócrata, no se siente representada en el cargo por el Frente Sandinista de Liberación Socialista. Con todo lo que ocurre, con todo lo que significa. Bueno, nos es grato al Partido de Liberación Nacional y a su comité ejecutivo informar que el día de hoy el Consejo de la Internacional Socialista ha decidido expulsar definitivamente de la organización al Frente Sandinista de Liberación Nacional de dicha organización, de la Internacional Socialista. Básicamente fue una moción o una propuesta originalmente del Partido de Liberación Nacional, la cual primeramente el día de antier domingo fue aprobada por el Comité de Ética de la Internacional Socialista y ya el día de hoy, en la reunión del Consejo Mundial de la Internacional, se decidió la expulsión definitiva. Originalmente nosotros presentamos esta solicitud de expulsión en octubre. Yo quiero particularmente, en mi condición de secretario general del partido, agradecer tanto al licenciado Bernal Jiménez, vicepresidente de la Internacional Socialista, como también a Ricardo Sancho, quien es nuestro coordinador del equipo de Relaciones Internacionales del partido y secretario internacional del partido, por todas sus gestiones exitosas en esta conquista, en resguardo de los intereses del pueblo de Nicaragua.